¿Qué le digo? Si la miro, cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empieza a tartapodear. ¿Qué le digo? Si la miro, cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empieza a tartapodear. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, la del moño colorado. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empieza a tartapodear. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece y empieza a tartapodear. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, la del moño colorado. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Y empieza a tartapodear. Y empieza a tartapodear. De todas las que yo miro, hay una que quiero. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. La del moño colorado, me trae todo el día mareado. Y viene muy, mi corazón se me trae todo el día mareado. Gracias.